Ver a la princesa Charlotte besando al príncipe Luis de Retira tu corazón en un segundo míralos. Este sábado, el príncipe William y Kate Middleton están complacidos de compartir dos retratos de la princesa Charlotte y el príncipe Luis. Kate fue la encargada de tomar las imágenes en el palacio de Kensington. El retrato de Luis fue tomado el 26 de abril, y el retrato de Charlotte, donde aparece besando a su hermanito en la frente, fue tomado el 2 de mayo, en su tercer cumpleaños. El príncipe George no fue fotografiado. Después del nacimiento de Charlotte en 2015, Kate fotografió a George dándole un beso a su hermana en la frente. En un comunicado dirigido a E. News, un personero del palacio de Kensington dijo que a su Alteza Real le gustaría agradecer a los miembros del público por todos los mensajes amables que recibieron después del nacimiento del príncipe Luis, así como por aquellos por el tercer cumpleaños de la princesa Charlotte. La última vez que el público vio a Charlotte fue el 23 de abril, horas después del nacimiento de Luis, cuando saludó a los fotógrafos a las afueras del Hospital ST. Mary en Londres. Luis fue nombrado así en honor al tío del príncipe Philip, Lord Louis Mountbatten. Él es el quinto en la línea de sucesión al trono, después de su abuelo el príncipe Charles, su padre el príncipe William, y sus hermanos George y Charlotte. Luis, quien pesó casi 4 kilos al momento de su nacimiento, no asistirá a la boda real del 19 de mayo, según aseguró el palacio. Él tendrá menos de cuatro semanas de nacido cuando se realice la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. George, 4, y Charlotte, 3, sí participarán en el gran día de la pareja, posiblemente como paje y dama de honor, ya que los otros roles están reservados exclusivamente para niños. Según el palacio, Meghan no tendrá una madrina ni un cortejo de adultos. Por su parte, William será el padrino de Harry. ¿Cuándo podremos ver a Louis de nuevo? Si él sigue los mismos pasos de Charlotte, posiblemente sea bautizado en julio, pero el palacio de Kensington no ha anunciado nada al respecto. George y Charlotte de Cambridge comparten ropa, y tenemos las pruebas. No es la primera vez que Kate decide reciclar la ropa que ya no le vale a George usándola para su hija, demostrando así que es fan del no gender en la ropa infantil. El domingo, los duques de Cambridge dieron una gran sorpresa a todos los monárquicos. Y es que cuatro días después del tercer cumpleaños de la princesa Charlotte, decidieron compartir una fotografía de su pequeña, pero además también regalaron un retrato del Benjamín de la familia, el príncipe Louis. En la primera imagen, tomada el mismo día que Charlotte cumplía tres años, podemos ver a la princesita besando tiernamente a su hermanito. Con una coleta y el pelo recogido por un clip, luce una chaqueta que a muchos resultó familiar, y es que ya la había lucido antes otro miembro de la familia. Se trata de una chaqueta de punto azul con cenefa gris de la marca española Fina Ejerique. La prenda en cuestión la llevó el príncipe George en aquella famosa fotografía tomada por Annie Leibovitz para celebrar el 90 cumpleaños de Isabel II. La reina posa orgullosa con sus cuatro bisnietos ahora ya tiene cinco y otro en camino y sus dos nietos pequeños, Louis y James. No es la primera vez que Kate decide reciclar la ropa que ya no le vale a George usándola para su hija, demostrando así que es fan del no gender en la ropa infantil. En octubre de 2016, vimos a la princesa Charlotte llevando una rebequita azul de una marca también española, en este caso Milucero, en una fiesta infantil durante su tour por Canadá. Esa misma chaqueta la había lucido su hermano mayor un año y medio antes, en mayo de 2015, cuando acudió al hospital ST Mary de Londres para conocer a Charlotte. El príncipe Charles, su padre el príncipe William, y sus hermanos George y Charlotte. Louis, quien pesó casi cuatro kilos al momento de su nacimiento, no asistirá a la boda real del 19 de mayo, según aseguró el palacio. Él tendrá menos de cuatro semanas de nacido cuando se realice la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. George, cuatro, y Charlotte, tres, si participarán en el gran día de la pareja, posiblemente como paje y dama de honor, ya que los otros roles están reservados exclusivamente para niños. Según el palacio, Meghan no tendrá una madrina ni un cortejo de adultos. Por su parte, William será el padrino de Harry. Cuando podremos ver a Louis de nuevo, Kate fotografió a George dándole un beso a su hermana en la frente. En un comunicado dirigido a E. News, un personero del palacio de Quentin dijo que a su Alteza Real le gustaría agradecer a los miembros del público por todos los mensajes amables que recibieron después del nacimiento del príncipe Louis, así como por aquellos por el tercer cumpleaños de la princesa Charlotte. La última vez que el público vio a Charlotte fue el 23 de abril, horas después del nacimiento de Louis, cuando saludó a los fotógrafos a las afueras del Hospital ST Mary en Londres. Louis fue nombrado así en honor al tío del príncipe Philip, Lord Louis Mountbatten. Él es el quinto en la línea de sucesión al trono, después de su ab. Si él sigue los mismos pasos de Charlotte, posiblemente sea bautizado en julio, pero el palacio de Kensington no ha anunciado nada al respecto. George y Charlotte de Cambridge comparten ropa, y tenemos las pruebas. No es la primera vez que Kate decide reciclar la ropa que ya no le vale a George usándola para su hija, demostrando así que es fan del no gender en la ropa infantil. El domingo, los duques de Cambridge dieron una gran sorpresa a todos los monárquicos. Y es que cuatro días después del tercer cumpleaños de la princesa Charlotte, decidieron compartir una fotografía de su pequeña, pero además también regalaron un retrato del Benjamín de la familia, el príncipe Louis. En la primera imagen, tomada el mismo día que Charlotte cumplía tres años, podemos ver a la princesita besando tiernamente a su hermanito. Con una coleta y el pelo recogido por un clip, luce una chaqueta que a muchos resultó familiar, y es que ya la había lucido antes otro miembro de la familia. Se trata de una chaqueta de punto azul con cenefa gris de la marca española Fina Ejerique. La prenda en cuestión la llevó el príncipe George en aquella famosa fotografía tomada por Annie Leibovitz para celebrar el 90 cumpleaños de Isabel II. La reina posa orgullosa con sus cuatro bisnietos ahora ya tiene cinco y otro en camino y sus dos nietos pequeños, Louis y James. No es la primera vez que Kate decide reciclar la ropa que ya no. Ver a la princesa Charlotte besando al príncipe Louis derretirá tu corazón en un segundo míralos. Este sábado, el príncipe William y Kate Middleton están complacidos de compartir dos retratos de la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Kate fue la encargada de tomar las imágenes en el palacio de Kensington. El retrato de Louis fue tomado el 26 de abril, y el retrato de Charlotte, donde aparece besando a su hermanito en la frente, fue tomado el 2 de mayo, en su tercer cumpleaños. El príncipe George no fue fotografiado ´muito. Después del nacimiento de Charlotte en 2015, Kate